¡Gracias! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire... Claire Redfield. ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Qué tal tú? No puedo quedarme. ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡No puedo quedarme! ¡Lyón! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Claire! ¡Me alegro de verte! ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, aún de una pieza. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón. Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. Bueno, ya sabes lo que hay. Sí. Ahora que cenar. Deberías irte ya. No te preocupes por ti. Cuídate también. Claire, debes irte. ¡Ya! ¡Eh! Saldremos de esta. Los dos. ¡Ah! Pesa mucho. ¿Hola? ¡Eh! Tranquila. No voy a hacerte daño. ¿Te ayudo? Ven, dame la mano. Necesitas ayuda. Perdona, no te he entendido. Necesitas ayuda. ¿Por qué? Estás detrás de ti. ¿Qué? Dios mío. No puede ser verdad. ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡Eh! 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 ¡Pequeña! ¡Estás a salvo! ¡Ya pasó! ¿De verdad? Sí, lo prometo. Todo está bien. Necesito que me bajes esa escalera. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí. Eso espero. Sí. Claro. Te ayudaré. ¡Ah! 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 Sube Vamos ¡Mierda! Requiere una tarjeta Vamos Ven, ayuda ¿Seguro que es por aquí? Por aquí es donde vine con mi mamá ¿Sherry? Te he estado buscando, Sherry Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre Al suelo y manos sobre la cabeza No hablarás en serio Al suelo, ahora Sherry Ata sus manos ¿Por qué haces eso? Calla Átala Muy bien O la atas ya o morirá ¿De qué va esto? Secuestro de niños para empezar Sherry Ven ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo Si le haces daño, mi hermano es de estar sin... Sherry Ven aquí Tu nombre ¿Cuál es tu puto nombre? ¡Claire! Sherry Ven conmigo ya O dile adiós a Claire O dile adiós a Claire Vale, vale, ya voy Espero que me lleves con mi mamá Por supuesto No le escuches, está mintiendo No le hagas daño, por favor No me digas cómo hacer mi trabajo Parece que nadie te ha enseñado modales Yo lo haré Así verás ¡Déjame! ¡Déjame! Te cogeré, cabrón Aguanta, Sherry Chau ¡Claire! 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 ¡Déjame! ¡Claire! 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 ¿Hola? Me alegro de verte, Claire. Tenemos asuntos pendientes. ¿Dónde está? Lo tienes cerca. Lo verás. ¿Sherry está bien? Por ahora. ¡Te juro que como la toques! Nina estúpida. Si no hubieras perdido eso, te dejaría marchar. Tranquila, Sherry. Pronto acabará. Todo. Tengo que salir de aquí. ¿A dónde vas, Sherry? Te dije que esperas. ¿Vas a aprender a escuchar? ¡Déjame en paz! ¡Por favor! Voy a enseñarte a morales. ¡Ah! 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 ¡Maldita! ¡Me las vas a apagar! ¡Ah! ¡Maldita niña! ¡Estoy aquí, Sherry! ¡Maldita! 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 El juego... ¡Se... ¡Acabó! ¡No! ¡Has cagado! ¡Déjame! Me alegro de verte, Claire. Tenemos asuntos pendientes. ¿De qué estás hablando? No me hagas perder el tiempo. Tráeme el colgante o mataré a Sherry. ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? Vale. ¿Dónde estás? En el orfanato. ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca. Lo verás. ¿Sherry está bien? Por ahora. Te juro que como la toques... ¿En serio? ¡Joder! Por tu culpa... ¡Demasiado tarde! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡No me toques! ¡Maldito William! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sherry, vamos! ¡Papá! ¿Qué has dicho? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Papá! Claire... ¿Estás bien? ¿Me oyes? Claire... Claire... ¡Levántate! ¡Nos va a encontrar! ¡Despierta! 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 Despierta. Despierta. Abre los ojos. Quieta. No infectada. Sherry. ¿Y Sherry? Sherry. Ella está bien. ¿Conoces a Sherry? Vaya demostración de fuerza bruta. ¿Qué le ha pasado? Hay que valorar la situación. ¿Quién eres? Sí, Claire. No preví esto. Perdona. ¿Y Sherry? ¿Hola? ¿Qué? ¿Dónde está? Annette. Dime. ¿Dónde está William? No sé. ¿De quién hablas? De la criatura responsable de esto. ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar a Sherry? Evoluciona mucho más rápido de lo esperado. ¿A dónde vas? Mira. No hay tiempo que perder con preguntas. Está todo controlado. Debo encontrar a Sherry. ¡Mi hija no es cosa tuya! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sherry. Ya te he dicho que no puedo irme hasta que termine de trabajar. Pero de mí es lo mismo. ¿Sherry? ¿Por qué no te quedaste en casa? Estabas a salvo. ¿Eh? ¿Sherry? Tenía miedo. Había monstruos por todas partes y... Pues haber llamado a la policía. Eso es lo que te enseñamos. Llamé, pero no vino nadie. Y no contestabas al teléfono, así que... Sherry. No tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para esto. ¡No! ¡Sherry! ¡Sherry, ya voy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Van aquí, monstruos! ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¡No! 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 ¡ Sherry, Claire, Sherry, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar. Sherry tiene un implante. No puede salvarla. ¡Ustedes de coña! ¡Eres su madre! ¡Ven aquí! ¡No lo entiendes! William, sigue ahí fuera y si no, lo detengo. ¡Se acabó la conversación! Espera. Espera. Puedo tratarla. En mi laboratorio. No está lejos. Mami. No hay tiempo. No hay tiempo. O morirán millones. Sherry, mamá te quiere mucho. Adiós. Maldita sea. Sherry, tranquila. Te conseguiré lo que necesites. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me importas? Gracias. Vale. Aquí. Vamos allá. Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien. ¿Eh? ¿Estás bien? Tu chaqueta abriga Me la dio mi hermano Da buena suerte No sé qué haría sin ti ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo y te metí en problema tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Me lo dio mamá Por mi último cumple Solo quería que estuviéramos conmigo Sé que parece que a tu madre no le importa, pero... Sherry, ven Aguanta, ¿vale? Próxima parada, me... Tranquila Te tengo Vamos Bien Ya está Vale ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo por aquí Agente antivírico Eso es Tiene que ser esto Eh... Eh, Sherry Debo irme Tú quédate aquí, ¿vale? Volveré pronto Lo prometo Tratamiento en proceso Tratamiento en proceso Tratamiento en proceso Virus G localizado Entramos Doctor Birkin Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, doctor Birkin Se lo diré una vez más ¡Alto el fuego! ¡No! ¡No! ¿Qué cojones te pasa? ¡La orden era llevarlo vivo! ¡No voy a daros nada! ¡No voy a daros nada! Entramos Pero hubo un problema Se resistió Y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras ¡En marcha! ¡Joder! Mira esto Vale Por fin Lo tengo Otra vez ¡Guilliam! ¡Se acabó! ¿Qué coño es esto? Era mi marido ¡El491 ¡El geh es mi creación! ¡No! ¡Muy lian! Debí matarlo cuando tuve ocasión No sé por qué, no No pude Era tu marido Nos preocupaba más el trabajo que nosotros ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola mientras Raccoon City ardía? No podía dejar crecer a mi hija en un mundo con el virus Eso no es verdad para dejarla ¡Hanel! Yo me encargo Yo me encargo Tú ocúpate de Sherry No sabes a lo que te enfrentas Creo que lo sé muy bien En cualquier caso No descanses hasta acabar con él Créeme Este Es el fin Sabía que vendrías ¿Annette? Sherry ¿Cómo estás? Bien Pero tú no lo pareces ¡Mamá! Quiero ver la pantalla Gracias a Dios ¿Sherry se pondrá bien? Estará débil por un tiempo Pero... Sí Ya no tiene el virus G ¿Lo has oído? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le atacó a ese monstruo? Te preocupes por mí A mi hija La salvo Lo siento, Sherry Por todo Tu vida es lo que importa No podemos dejarla Sí No podemos Atención Detectado de extracción No autorizada De virus de nivel 4 ¿Qué significa? Es el código de autodestrucción Por si el virus sale del edificio Por favor Seda a mi hija No Sherry Sherry, hay que despedirse de mamá Vamos Dile a Dios Sherry Escucha Ella te quería ¿Vale? Tenemos que irnos Vamos Lo de la chaquetera, ¿verdad? Tengo suerte de tenerte Hablaremos de eso más tarde Démonos prisa Vamos ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover este tren Necesito que te quedes aquí, ¿vale? Vale No me moveré Bien Ten cuidado Siempre Bien Vale Ha hecho algo Bien Funciona ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí Pero todo se viene abajo Oye Tienes que salir ¡Ya! Lo sé Encontré una salida Creo Que podemos lograrlo ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? ¿Leon? No te escucho bien Olvídate de mí Solo sal de ahí ¡Leon! 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 Tranquila Estoy bien Nos vamos de aquí. ¡Ah! ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Quiero ver dónde vives. Bien. Porque yo necesito una ducha. Sí. ¿Sí? ¿Tan mal? Lo sé. ¡Claire! ¡Leon! Me alegro de verte. Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste. ¿Y ella? Esta, esta es Sherry. Hola. ¡Dios! ¿Qué fue eso? No sé. Quédate con Sherry. Voy a comprobarlo. ¡Glen! ¡Glen! ¡Hay que soltarle el vagón! ¡Más! ¡Glen! ¡Dios! ¡No! ¡Glen! ¡No! ¡Dame la mano! ¿Entonces vosotros sois pareja? No, nosotros nos conocimos anoche. Sí, pero menuda primera cita habría sido. Sí, desde luego. ¡Mirad! Quizás nos podría llevar. ¿Y si ha afectado a más? Llévate a Jerry. Vamos. Eric, ¿escuchas a The Grey con live a 9D? Fue amable. ¿Entonces se acabó? No sé. Pero si no, como sea, lo detendremos. De eso puedes estar seguro. Si estamos juntos, irá bien. Vamos. ¡Eh! Podrías adoptarme. ¿Adoptarte? Tendremos un perrito. ¿Un perrito? Y un loro. ¿El loro? En realidad. Mamá no me dejaba tener mascotas. Y ahora, en este triste miércoles, tenemos algo que hervirá tu sangre.